Románticamente Son, son, son Son más del lector Las vías de mis ojos A Dios te digo amor Contigo no hay comprensión Y por mi alejo yo Te espero cuando pase el tiempo A ver si te das cuenta Quién era tu amor Tu verdadero amor Me buscarás Que no me encontrarás Recordarás Todo lo que hiciste Te llamarás No te contestaré Te llorarás Así como lloré Y este es el quimiento Desde el sol y tu estudio Mujer y Ecuador Con las vías de mis ojos A Dios te digo amor Contigo no hay comprensión Mejor te alejo yo Te espero cuando pase el tiempo A ver si te das cuenta Quién era tu amor Tu verdadero amor Me buscarás Que no me encontrarás Recordarás Todo lo que hiciste Te llamarás No te contestaré No te contestaré No te contestaré Te llorarás Así como lloré Todas las vías o tal No te contestaré Tan essespromprensión No te contestaré Te contestaré Gracias por ver el video.